Aldo, gracias. Disculpe, no era mi intención en ningún momento ofenderle ni decirle nada. Simplemente lleva usted tres años en el Ayuntamiento de Coyoyalba y es la primera vez que nos hace esta pregunta. Entonces, simplemente era una aseveración, bueno, curiosa. Simplemente, ni más. No trato de verdad en ningún momento de crear polémica con una cosa que creo que encima no se debe de crear polémica por la alarma que suscita. La siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Cuántos inmuebles ocupados ilegalmente hay en la actualidad en Coyoyalba? Sí, le responde a la concejera de los servicios sociales. Muchas gracias. Que nos conste a este Ayuntamiento siete inmuebles ocupados. Señor Tejado. Bien, claro, la segunda derivada, lógicamente, de esta pregunta es saber qué se está haciendo por parte del Gobierno local porque cuando un edificio se ocupa puede haber varios motivos, pero como se ha visto recientemente, en un mismo edificio pueden confluir, además, diversos motivos. Por un lado, lógicamente, una ocupación de una vivienda genera una inseguridad jurídica y sabemos que el Ayuntamiento tiene las manos bastante atadas en ese sentido en cuanto a la ocupación, si no actúa de por sí el propietario, pero sí en la parte, precisamente la suya, la de usted, y le agradezco que haya contestado usted, porque podría haberse entendido que podría ser una cuestión de seguridad ciudadana, pero ha acertado, la parte de servicios sociales, cómo estamos actuando, porque ahí sí tenemos una responsabilidad directa y ahí sí que podemos actuar, quizá hasta para evitar que estas familias tengan que ocupar una vivienda de manera ilegal. De hecho, tenemos protocolos, hemos aceptado propuestas dentro del Plan contra la Pobreza para intentar solucionar cualquier problema y necesidad de los vecinos para que no tengan, además, que ocupar una vivienda ilegal. Mariela, te doy la palabra. Gracias, alcalde. Pues, efectivamente, en cuanto a un… Mi compañera de seguridad me había relatado todo lo que se hace desde su área, pero como le interesa solo lo que hacemos desde servicios sociales, aunque actuamos de forma conjunta, pues nos centramos en lo que suscita su interés. En cuanto tenemos constancia de que un edificio está ocupado y, en concreto, el edificio al que usted se refiere, efectivamente hay diferentes tipos de ocupantes, por decirlo de alguna manera, pues lo primero de todo es las fuerzas, la policía local, intenta hacer una especie de censo, entre comillas, de quién ocupa cada vivienda y las características de cada ocupante de cada vivienda. Una vez hecho esto, en colaboración con nosotros, intentamos intervenir, es cierto, en el edificio, en el inmóvil al que usted se refiere, hay una planta bien diferenciada de familias, de familias que están ocupando la vivienda, son familias sin recursos en los que se interviene y que la mayoría aceptan la intervención. Como ustedes bien saben, solo podemos intervenir en aquellos casos que quieran ser intervenidos, pero ya le digo que la mayoría de los casos son conocidos y están aceptando la intervención. Están bien organizados, sobre todo habiendo menores a cargo, como usted comprenderá, la responsabilidad moral, aunque legalmente no se puede acceder, es muchísimo mayor y el interés que nos suscita es muchísimo. Entonces, en ese sentido, tranquilizar porque estamos interviniendo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué situación de reparto asistencial van a quedar los ambulatorios una vez se abra el hospital comarcal de Villalba? Y la palabra la concejala de Sanidad. Muchas gracias. Pues exactamente en la misma, y le explico por qué, porque el reparto asistencial de los centros de salud de atención primaria no se ve influido porque habrá un hospital en el municipio o no, y se hace de la siguiente manera, en Collado-Villalba. Se hace igual en todo Madrid, pero yo le voy a decir cómo se hace el de Collado-Villalba, que es el que nos interesa. Por defecto, cada ciudadano tiene asignado un médico de atención primaria que pertenece a un centro de salud de referencia y que es el más cercano a su domicilio de empadronamiento. Así pues, los ciudadanos de Collado-Villalba-Pueblo tienen asignado, por defecto, un médico en Collado-Villalba-Pueblo, en su centro de salud. Ya pueden elegir ellos en turno de mañana, en turno de tarde, según trabajen, según no. Collado-Villalba-Estación, saben ustedes que hay dos centros de salud, se divide por una línea imaginaria que divide al pueblo en los más cercanos al centro de salud Sierra de Guadarrama, que son adjudicados a ese centro de salud, a los médicos de primaria de ese centro de salud, y la otra parte, a los médicos que atienden en el centro de salud de los madroños. Digo por defecto, porque como ustedes saben, en la Comunidad de Madrid desde el año 2009 hay libertad de elección. Es decir, que cualquier madrileño puede elegir libremente ser atendido por un médico de nuestro municipio. Entonces, lo solicita en su centro de salud de referencia y solicita qué médico en concreto quiere ser atendido. O, viviendo dentro de Collado-Villalba, es mi caso concreto, yo tengo mi médico asignado en el centro de salud de los madroños, porque así lo he elegido. Es decir, la apertura de un hospital nunca afecta el reparto asistencial de los médicos de atención primaria, porque siguen teniendo las mismas funciones. Son los encargados de derivar al hospital de referencia, al especialista de referencia, a sus pacientes. ¿Su réplica, señor Teñido? Miren, pues no es lo que se está transmitiendo a la sociedad y los vecinos. Yo se lo transmito no porque lo quiera saber yo en particular, sino porque transmitimos lo que nos preguntan los vecinos, porque lo que se está transmitiendo desde los centros de salud es totalmente distinto a lo que usted nos ha relatado. Es que van a tener que derivar especialidades, cosas que ahora se les trata en los centros de salud, se les va a dejar de tratar en los centros de salud y los van a mandar a hospitales. Por eso se lo preguntaba. Usted no dice el normal funcionamiento, pero parece ser que con la apertura del hospital eso no va a pasar. Y en el caso de Villalba, vale, todavía nos pilla medio cerca, pero va a ser un hospital comarcal. Pero vamos, en concreto los vecinos de Villalba se me preguntan, quieren saber si les va a cambiar algún especialista, si le van a atender en el mismo centro de salud donde están atendiendo hoy o le van a mandar mañana a Villalba o a donde sea. Porque parece ser que en los mismos centros de salud les están transmitiendo eso. Sí, tiene su turno de replicar. Eso es otra pregunta. O sea, el reparto asistencial de un médico de primaria no varía. Otra cosa es el especialista de turno. Los hospitales de referencia... Hasta hoy vamos a hablar de nosotros todo el rato, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Hasta el día de hoy, hasta el día que se abra el hospital de la fecha oficial de inauguración, nuestro hospital de referencia es el hospital Puerta de Hierro, Majada Onda. ¿Qué es Puerta de Hierro, Majada Onda? Desde que existe Puerta de Hierro, Majada Onda, porque antes era Puerta de Hierro, Isla de Oza. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Entonces, en ese momento, el hospital de referencia, como todos los hospitales, tiene la potestad de destacar un grupo de especialidades, las más utilizadas, las más demandadas, a un punto intermedio de su área de influencia. Es decir, los señores de Puerta de Hierro, Majada Onda, decidieron pensar, vamos, la Comunidad de Madrid, en este caso, que es la entidad competente en hacer todas estas cosas, pues que nos pillaba muy lejos ir al especialista a Puerta de Hierro, Isla de Oza y a Puerta de Hierro, Majada Onda. Y mandó un destacamento de sus profesionales, que son todos adscritos al hospital de referencia, a pasar consulta en un centro que se empezó con parte de especialidades. Es decir, en el hospital, en el centro de salud de los madroños en concreto, saben ustedes que hay un oftalmólogo, un otorrino, un traumatólogo, varios ginecólogos y el equipo de salud mental. Y no sé si me olvido de alguno, yo creo que los he nombrado, un dermatólogo, perdona, también hay dermatólogo. Cuando se abre un hospital, que pasará a ser nuestro hospital de referencia, Puerta de Hierro, reclama a sus profesionales, porque ya no son nuestros profesionales de referencia. ¿En qué situación quedan los pacientes? Se lo explico. Se lo explico en todos los escenarios posibles. Usted tiene cita habitualmente o está siendo visto habitualmente por el oftalmólogo que está destacado en el centro de salud de los madroños y se abre Collado Villalba. Usted tiene la capacidad de elegir libremente, porque en nuestra comunidad autónoma hay libertad de elección, de seguir con el especialista que Puerta de Hierro va a reclamar libremente para que vuelva a su sitio de referencia. Pero usted tiene la libertad de decir, pues a mí este señor me ha atendido muy bien, me quedo con él. O, pues no, pues yo me quiero, me viene más cómodo el hospital de Collado Villalba, que ya está muy cerquita, y voy a ir al oftalmólogo a Collado Villalba. Su médico de cabecera le envía hoy al oftalmólogo. Entonces, usted puede pedir cita, le van a decir, obviamente, pues mire, probablemente, cuando a usted le den la cita, el hospital ya esté abierto y el hospital de Collado Villalba le va a llamar para decir, señor Tellado, que efectivamente ya estamos abiertos, le atendemos aquí, usted decide, libertad de elección, pues sí, me viene mejor. O no, mire, yo ya me había hecho idea de que me iban a dar cita con el oftalmólogo que pasaba consulta en el centro de salud, que desde el día de la apertura volverá a Puerta de Hierro porque lo reclamará a su servicio y elige libremente. Y así es como nos quedamos en estas condiciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta, señor Tellado. ¿Cuándo va a estar a pleno funcionamiento el nuevo edificio de la policía local con todos sus servicios a la ciudadano? El concejal de servicios a la ciudad. Sí, bueno, la verdad, esto es buena pregunta. A pleno funcionamiento con todos sus servicios. Mire, lo que le puedo decir es que a día de hoy esperamos que los próximos días ya hagamos el traslado definitivo de todos los policías al nuevo edificio. Dicho esto, quiere decir que, lógicamente, la comisaría estará abierta, pero quedan algunos servicios que no dependen solamente de nosotros. Queda, lógicamente, el DNI, queda, lógicamente, el pasaporte y queda la extranjería que depende de la Policía Nacional. Entonces, este servicio esperemos, esperemos, que esté completado en Collado Villalba para que todos los vecinos y todos los serranos puedan disfrutar de ello. Yo creo que en mediados de diciembre, por ahí, pero de verdad no sabría decirle exactamente porque es un servicio que no depende expresamente de nosotros. Por lo tanto, no puedo decirle cuándo estarán todos los servicios en Collado Villalba funcionando. Su turno. Yo solo espero que, lógicamente, cuando se instalen servicios como el DNI, que es de los más esperados, todos sabemos, o los mismos servicios de la Policía Local que prestan actualmente, lógicamente, informen a los ciudadanos lo que espero es que no hagan otro acto. Pues ya hemos tenido preinauguración, hemos tenido visitas guiadas, que Telita con lo de la visita.